Y por eso el drone que recorre todas las noches el edificio por fuera para que los vecinos digamos buenas noches, ya se salta mi ventana. Muchas quejas, el Mario. Sí, al parecer eso de despedirme usando atuendos sugerentes no pegó. Pero dígame, de entre toda la variedad que las plataformas de video bajo demanda nos ofrecen. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la serie Tales from the Love en Amazon Prime, el Mario. Ande, pues. ¿Es sobre la vida de un pariente de Tales de Mileto? No, el Mario. En español sería algo así como cuentos desde el aso, o el bucle, o el circuito. ¿Y de qué trata o qué? Pues son ocho historias diferentes que se van entrelazando porque todas se desarrollan en una pequeña localidad de Hidao, en Estados Unidos, en donde hay una especie de laboratorio que contiene una suerte de artilugio dedicado a desentrañar los secretos del universo. ¿Y luego? Pues resulta que los habitantes del pueblillo conviven con tecnologías inimaginables, como robots y aparatos que manipulan el tiempo, y que por extrañas razones han caído en el olvido. ¿Y después? Pues ocurre que toda esa tecnología sirve solo como pretexto para revelar la naturaleza humana con una narrativa calmada que no corre ninguna prisa. O sea que es una mezcla entre Stranger Things, La Dimensión Desconocida, Dark y un poco de Black Mirror. Pero como que en lindo el Mario, como de alta gama. Ya está pues, ocho capítulos. ¿Y quiénes salen? Pues sale el Jonatán Prise, o sea el que la hizo del Papa Francisco en la de Los Dos Papas, la Rebeca Ash, o sea la Vicky en la de Vicky y Cristina a Barcelona, y otros más no tan conocidos. ¿Y vale la pena? Sí el Mario, es como un remanso entre tanto virus, zombies y balazos, que la verdad se agravece. Va, pues púchela al play. Va. Ay, ¿se acuerda cuando hace tiempo buscamos el mejor servicio de entregas a domicilio para clientelarnos y recomendarlos? ¿Y ya lo encontraste el Mario? No, ni Canor. ¿Y entonces? Pues nada más pensaba que en estos días de encierro ya los hubiéramos hecho millonarios. Tienes demasiado tiempo libre. Oh pues. Ay, ya empezó. Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo clic a Kiesitoda, o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.